El problema se viene presentando desde hace varios meses a la altura de la calle Hacienda de Jalea, del fraccionamiento ex Hacienda La Perla, en la ciudad de Torreón. Aquí los vecinos viven a oscuras y otro día con las luminarias funcionando correctamente. No, pues sí, sí falla constantemente la iluminación. Prenden unas y luego se apagan otras, pero sí están fallando constantemente. Son más de cuatro calles a lo largo las que presentan fallas que llegan de forma inesperada. No, pues está muy oscuro aquí, en todo esto, lo que es el cuadro, hasta allá, hasta calles, hasta ríos. Pues sí, se necesitan las luminarias, como quieran. Aseguran que al llegar las primeras horas de la noche, la mayoría de los vecinos optan por quedarse dentro de sus viviendas, ya que temen ser víctimas de la violencia por parte de desconocidos. En los alrededores se puede ver además un gran número de viviendas, las cuales lucen completamente en el abandono, mismas que se convierten en el lugar perfecto para algunos desconocidos que pasan por estos lugares. El problema ha llegado al grado de que los mismos afectados hayan colocado reflectores al frente de sus casas, ya que no se sabe cuándo van a fallar las luminarias. Pongo el reflector, prendo el reflector cuando falla, para que haya luz. Los colonos piden a las autoridades que pongan más atención en este sector olvidado de la ciudad, ya que el problema de falta del umbrado público lleva más de tres meses. A quien corresponda, Ricardo Gaitán. ¡Gracias!